Diego Sanasi. Así empezaron nuestras carreras en las comunicaciones de audio. Nada más te falta una consola que no sabemos usar. No, a ver, espérate tantito. Cuando yo entré a Coca FM, bueno, hay que hacer viaje en el tiempo. Entré a Coca FM porque te dieron un programa de rap. Y la gente piensa que escuchamos el mismo rap tú y yo. Y no está ni cerca. Creo que tenemos dos raperos en común, una cosa así. Empezó a hacer como Action Bronson. Y luego algunas cosas de Kendrick y el Wu. Y ya. Y ya. Pero es así, yo Wu-Tang, tú Cypress. Así como que nunca hemos... Era algo chido en el programa porque tú ponías mucho old school. Y yo ponía lo que es. Entonces, me siento... Era innovador. Era innovador. Nadie conoce a este. Escuchen a este chico Kanye West. ¿Te acuerdas cómo le tiramos mierda a Drake? Y ahora... Y ahora velo. Ahora velo, güey. Cómo se voltearon los papeles de Kanye. Ahora es el que le tiramos mierda ahí a Drake. Y yo estaba viendo que produjo una pinche serie en HBO. Drake puso euforia. Ya. Están sus deditos en todo. Ajá. Me cae bien ahora. Sí. A mí empezó a caer bien desde que, como es muy loco fan de la NBA, siempre está en la primera fila de los partidos de los Raptors. No. Antes te cagaba por eso, güey. Que se paraba... Exacto. Pero hubo una, en específico, que se está sirviendo algo y lo toma la cámara de la tele y el Jumbo Drone y como que se da cuenta que es algo que la gente no puede ver que él se está sirviendo. Es que sea jarabe. Así que fucking Drake se está poniendo, sirviendo jarabe, güey. Y se da cuenta y no sabe cómo manejarlo. Y me dio mucha risa porque es como, ah, por finalmente Drake is like one of us. Que no puede tomar esa cerveza en público porque otra cerveza le está pagando. Ya entendí. Y ahí me cayó bien. Me sigue cagando un poco. Me sigue cagando sobre todo el Drake mamado, el Drake que juega a básquet. El del One Million Dollar Outfit. ¿Viste eso? Ese no lo vi. No sabe. Bueno, ves esa modañera como de que se graba gente y le preguntan así de... Ah, ¿cuánto? ¿Ese costó? ¿Cuánto, cuánto? Sí. ¿Ese costó de cuatro mil? Ahí ya tiene el valor del mercado de doce mil. Sí. Este casi vale mil pesos. Ahí ya tiene un valor del mercado de quinientos pesos. Y ahí van dando su outfit. Y luego es muy cagado que muchos morros dicen así este... El pantalón es Sara. La playera es Pull&Bear. Y ya llegan a los tenis y... Estos son los off-white. Así de pinche precio. Ahí se dispara. Entonces está como con sus hype man. Cosa que me encanta de los raperos. ¿No te encantaría? Me encantaría. Me encantaría tener hype man todo el tiempo. Yo todavía veo a Mario Bautista. Es una gran persona. Es un güey muy divertido. Y trae un crew de gente. Trae a su DJ. Trae otro güey ahí. O sea, trae un desmadre. Lo que está chingado en eso es que eres como un... Como el inspector gadget. Que estás... Estás listo para lo que sea. O sea, como... Imagínate, ¿qué trae tu crew? Es como... Ey, vamos a ver una peda. Trae un DJ. Sí. Ey, vamos a... Tengo un mixólogo. Ajá. Y alguien se cayó. Trae un doctor. Es que eso era Mario Bautista. O sea, eso era lo que traía Mario Bautista. Y estaba impresionado. ¿Un chef? ¿Tienes hambre? Tengo un chef, güey. Saca unos dimsums. Vámonos. Entonces está... Está listo para... Es una navaja suiza, güey. Me encantaría. Un crew es una navaja suiza. Exacto. O sea, te estás diciendo que es gente que utilizas. Que te ayuda. O sea, tal vez les pagaste por una navaja suiza, a fin de cuentas. Sí, al final les estás pagando porque estén contigo. Claro. Eso es un poquito triste. Sí, no. Imagínate como el DJ ahí todo el tiempo. Oye, tengo que pagar la renta. Es como... Es como cheque en blanco, ¿no? Cuando se acaban el dinero, se acaban los amigos. El señor McIntosh, a la mierda. Ya no tienes dinero, ya no tienes amigos. No encuentro ese video de Drake. Tengo una compilación de siete minutos y medio de Drake tirándole mierda a los jugadores de básquetbol desde el... Cordfield. Cordside. Cordside. Cord... Cobain. ¿Qué? ¿Doble anuncio? Dije que tengo un amigo hippie que lo tapa y dice, no vas a impactar en mí. No vas a impactar en mí. Drake está sorprendido porque... Porque Durant está rompiendo el culo. Hay una muy buena de Drake que está platicando con Steph Curry y me quita como una pelusa del pelo, como de... Pesaba aquí chiquitín. Se la quita y una hora después la subió a Ebay. Como pelusa del velo de Steph Curry. Dos millones de dólares. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Es eso, Drake? Sí. ¿Es en serio? ¿Sabes? ¿Viste el concierto en el que... Hijo de su puta madre. ¿Ves estas más para quitar la pelusa? Sí. ¿Eso te va a dar en la entrada del concierto? O sea, de que... Keep it fresh, güey. Y nada más decían como Drake. Entonces, obviamente al día siguiente estaba reventándose porque todo el mundo quería su... Imagínate esto. Y yo como... Güey, ¿qué tal qué? Quedamos. ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? No, escúchame. No te choca tener polvo. Mucha gente tiene gatos. ¿Por qué pasaste en los gatos? ¿Por qué? Porque, güey, yo tengo un gato. Yo tengo un perro. Yo sé lo que es sacar la ropa de la lavadora y decir, ¿por qué sigue con pelo todo lo que tengo si lo acabo de lavar y tener esas chingaderas? Güey, Drake lo sacó de Freshman para que te veas cool y tú pensando en gatos, güey. Tienes 40 años ya. Pues sí. Tengo una hija, pendejo. Estoy muy cerca, estúpido. Ya me tengo que ir a checar la próstata en dos años, animal. Ay, güey. Entonces, Drake está con sus Hype Mans, así como Mario Bautista. Un shout-out a Mario Bautista. Neta que, o sea, trae una fiesta. Güey, yo llegué a un lugar así. Como tú llegarías. Mario llega a un lugar con gente, con bocinas, con fiesta, y de repente empieza a suceder una fiesta a su alrededor. Quiero eso. ¿Cómo le hago, güey? Pues, junta gente, ¿no? Yo creo que, o sea, es todo. O sea, pero me interesa como qué pasa con el crew cuando no está en un lugar. O sea, por ejemplo, cuando está en su casa y se va a bañar, el DJ sale como de un cajón. No, le pone música para que se bañe. Le marca al DJ, ¿no? Le marca al DJ como, ¡eh, quiero un playlist! Y le ponen speaker así y se va a bañar. Entra con la bocina, ¿no? Lo arropan. Yo había escuchado de muy buena voz que alguien era personal manager de Miguel Bosé y que tenía que prácticamente arroparlo. O sea, esperarse a que se quedara dormido. ¡Guau! ¿Es Miguel Bosé el patinavidad de España? Sí. Muy bien. Sí. Y era el David Bowie de España. Sí, sí. O sea, lo tuvo todo. Vamos, México. Un disco que se llame Papito. Lo sentimos. Saludos a la gente de España. Entonces, Drake está en uno de estos videos. Saludos a la gente de España. Drake está en uno de estos videos mostrando million. Traigo mil temas a la vez. Talos. Eres como million dollar outfit, million topic man. Pues mira, vamos a buscarlo. Drake, million dollar outfit. Y sí llegaba al millón. ¿Qué otra búsqueda que aparece es Drake, Millie y Bobby Brown? Que recordemos eso. En una alfombra roja, Millie y Bobby Brown, la morrilla de Stranger Things, obviamente menor de edad, le preguntan como Oye, ¿cómo te vas con Drake? ¡Ay, padrísimo! ¡Nos mensajamos todo el tiempo! Sí, Drake tuvo como un... Un... Como... Un bache, digamos. De menores. Porque ahí sigue. No de menores. Bueno, sí de menores, pero es que no es un... Sí es pederasta, pero no es pederasta. Porque el término es grooming. Ajá, como que se esperaba. Es como te empieza a tener pedo desde los 16. ¡Uy! Para en cuanto cumplas 21, te lleve a cenar. ¡Ello! This is my penis. Sí supe de una que así justo a los 21 le cerró un restaurante para que cerraban los dos. En su cumpleaños 21. ¡Wow! O sea, es como de... Entonces tenemos... Bueno, al menos aquí Neurosis y Ánimo. Yo declaro que tengo sentimientos encontrados con Drake. Muchos. Muchos. Esto está en uno de estos videos rodeado de sus... De su gente como está solo. Rodeado. ¡No mames! Sale un anuncio y yo soy la voz de este perro anuncio, güey. ¡Qué cagado! El señor Gripón tembra 24 horas que los síntomas de la gripa. ¿Eres el señor Gripón? Yo soy el señor Gripón, güey. ¿Por qué hasta ahora me tienes el señor Gripón, güey? Soy un moco para tembra. Me encanta que seas el señor Gripón, güey. Sí. Hasta me parezco, güey. Sí, es marido. O sea, como que es tu futuro. O sea, que te quedes pelón, vas a ser el señor Gripón. Sí, yo siempre he dicho que en mis 40, 50 voy a ser pelón y calvo. No, pelón y calvo, sí. Digo, gordo y calvo, gordo y calvo. Gordo y calvo. Y pelón. Y se me va a caer el pelo. Ajá. Y el señor Gripón es eso. Muy bien. Pues bueno, está aquí su crew, que su crew ya tiene bastante bar. O sea, de entrada está chamarra Visbin. ¿4 mil dólares? Bueno. Órale. Jeansan Logan, 800 dólares. Hay unos pinches Air Force, idiota. ¿Ese es móvil? Air Force, 90 dólares. ¿Cómo que se es móvil? ¿Por qué estaría móvil con Drake, güey? Ey, ey, ey. Eso sí, eso sí. Y de las cosas que más me han choqueado... ¿Viste el último especial de David Blaine en Netflix? No, pero por favor. Bueno, hay un momento en el especial de David Blaine que va a hacerle magia a Lenny Kravitz. Ajá. Y Lenny Kravitz está en el estudio con Psy, el de Gangnam Style. Y es como... ¿Qué hacen? ¿Por qué son amigos ustedes dos? ¿Qué hacen Lenny Kravitz con Psy de Gangnam Style? Y así están chileando los govins. ¿Cómo es? Se viene una collab. Entonces, por eso puede estar Moby con el club de Drake, güey. Yo ya no sé qué puede pasar. Recuerda que Moby se volvió loco, vegano e intenso. Sí, sí, con sus tatuajes. Ya no tengo hits, pero sí muchos tatuajes de veganismo para llamar la atención. Tenemos mejor engagement tú y yo que Moby en Instagram. Eso es patético, güey. Y no que me importe el engagement en Instagram, sino que pues eres fucking Moby. Nobody listens to tech, no. Nobody listens to Moby anymore. Entonces... Me compré una playera del fantasma del espacio de cuando tiene... Del coast to coast, que tiene un invitado a Moby. Y la playera va a hacer el fantasma del espacio y dice... Nobody cares, Moby. Y queda muy actual con lo que dicen. Sí. Bueno, este güey arruinó todo. No sé quién sea, pero... Chamarre de 4 mil dólares. Pantadores de 800 dólares. Air Force de 90 dólares. Air Force de 90 dólares. Duh, tetísimo. El reloj. Un Richard Lillé de 400 mil. Ni siquiera sé cómo se pronuncia ese reloj. No, pero... Y no le ponen... Entonces todos empiezan a decir sus outfits y son outfits caros. Y obviamente se esperan al niño mimado de Canadá. Bueno... Que aparte casi no estuvo armado esto, ¿no? Ajá. Fue como... Ay, qué casualidad que traigo un millón de dólares puestos. Ah, pero vas a ver dónde está el millón de dólares, que es lo que me emputa. Ok, ya. Y de entrada no está vestido como rapero ahí, porque debería estar... Debería ser un outfit caro, pero con... No, ves que ya... Drake es como Kingpin. Ya es como un... Es como Don Corleone del rap. Ya es un mafioso. Ya no es un rapero. Ya... Va a tomar una decisión, le hace... Venga, venita con cuello de tortuga. O sea, ¿qué esperas? Y nomás se le ve bien a él. ¿Cuántas veces dijo Andrés? ¿Oíste? Digo... Andrés, Andrés, Andrés. Ra, ra, ra. Yo me amo Diego Andrés. Está mostrando un abrigo customizado. Me gusta mucho como, en general, la banda rapera usa mucho esta muletilla que es... You know how we do. ¿Sabes? Como... You gotta know. You know how we do here. Y es como... I don't. Es como... Tengo un abrigo customizado de no sé qué es diseñador que costó. Ahorita vamos a ver cuánto. Es como... You know how it is. You know how I've never been there, bro. You know what I'm saying. No, I don't know what you're saying. No sé de qué me estás hablando. No sé qué pasa, Andrés. No tengo nada customizado. No hay nada aquí que me identifique. Lo más customizado que tengo son unas pantuflas que me hizo mi abuelita para Navidad. Bien. Yo también. Mi mamá me hizo un suéter de las tortugas ninja hace como 10 años. Todavía está. Es la más customizada que tengo. Y una playera que me regaló. Mi esposa cumpleaños hace como 6 años. Es verguísima esa anécdota en la que estás en la cena navideña y empiezas a discutir con tus primos que Santa Claus no existe porque tu mamá te lo había dicho, ¿no? Sí. Entonces te empiezas a discutir de que... No, escúchenme. A ver. Mejor cuéntala tú. A ver, idiota. No, es que... Mi mamá, por razón que ustedes quieran... Tu mamá es una psicóloga bien chida. Es una psicóloga bien chida. Y decidió desde niño nunca decirme que Santa Claus existía. Ella siempre me dijo, somos tu papá y yo, etcétera. Pero nunca me dijo, no le digas a los otros niños que Santa Claus no existe. Estúpido. Entonces estábamos en una cena familiar con un chingo de primos, un chingo de amigos. Y todos empezaron a hablar de Santa Claus. Un chingo de morras, un chingo de... No es cierto, perdón. Cocaína de niños. ¿Qué es la cocaína de niños? El azúcar, Ricardo. A veces hacían algodón de azúcar. Pero en vez un snort. Fumando paletitas de Garfield. Así. ¡Wow! Así unas... Unas... Unas cachetadas. Y natando sweet arts. Como wax, así de un bonk, así de esos de wax. Hay que hacer polvo las sweet arts, bro. Y entonces empezaron a hablar de qué les trajo Santa. Y yo les dije, güey, no sean tontos. Santa Claus no existe. ¿Y cuántos años tenías ahí, pinche psicópata de mierda? Ay, verga. Voy a decir como seis. Tal vez siete. Y entonces estás ahí rodeado de primos, todo gigante, te imagino. Exacto. Yo ahorita. Yo ahorita. Pero sí. Así. Con niños. Con Santa Claus no existe. Con una peor de los Lakers ahí. Tontos. Y todos empezaron a decir, claro que existe, güey. Y yo, a ver, ¿cómo llegas? Las preguntas que un niño se debería hacer. ¿Cómo llegas? ¿Magia? ¿Pero cómo va a llegar? Yo tengo chimenea. ¿Cómo va a entrar a mi casa? Etcétera. Yo insisto que los de ahora pueden pedir un iPad. Y esa misma mañana agarrar el Wi-Fi y googlear. ¿Santa existe? Google Dancers. No. Alexa. Son los papás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dirá Siri? ¿Qué dice Siri? Es que tengo desactivado Siri porque me cae de repente que... Y yo es como, sí rifado. Y de repente... No entendía a qué te refieres con sí rifado. ¿Existe Santa Claus? Me voy a empezar de chistosita. Dice, pues los renos y el polo norte existen, así que todo apunta a una alegre posibilidad. Dile, dile. Ya dime la verdad. ¿Existe Santa Claus o son los papás? Si te fijas bien, los trajes abrigadores de color blanco y rojo casi siempre están agotados en las tiendas de ropa. Tan solo una observación. Estos robots son muy extraños. ¿Quién es el güey que controla el algoritmo para que Siri sepa cuándo ser simpátiquita? Ah, no sé, pero Alexa me hace lo mismo los domingos. Alexa, ¿qué hora son? Son las 7 de la noche. Pero desafortunadamente, mañana es lunes. No, yo no quería saber eso, Alexa. Yo no quería saber como ya puedo ver una peli o... No hay una función positiva de Alexa que diga, pero afortunadamente... No le puedes decir como, oye, Alexa, deja de decirme desafortunadamente mañana es lunes, güey. Sí hay, o sea, no, la realidad es que siempre es... Sobre todo ahorita con pandemia está muy adaptada eso. Es como, Alexa, ¿qué dices? Es jueves y el cuerpo lo sabe. Sabe que no puede salir de la casa. ¡Ay, güey! ¿Qué le pasa a Alexa simpátiquita, güey? No me cae bien, no me está cayendo bien Alexa. ¿Sabes lo que se hizo muy bien, Alexa? Siempre que te llega un pedido de Amazon, Alexa te dice qué te llegó. Y en cuanto empezó Navidad, o sea, cuando empezó Diciembre, pues, finales de Noviembre, Diciembre, ya no te dice. Y ella te dice como, llegó un paquete de Amazon, ya no diré su contenido por si es un regalo. Y es como, eh, muy bien, bien Alexa, you're in on this, estamos bien. No me gusta que sea negativa ante los lunes, porque yo aborrezco los lunes. Por eso empecé a hacernos ese ánimo los lunes, porque me estaba... Así es. Ah, no, es que es... ¡Mierda! ¡Fuck! ¡No, tengo una puta loca! Como un día estaba en una fiesta con una porra, y le digo, me tengo que ir porque tengo trabajo. Me dice, ¿de qué hablas? Es sábado. Y yo, no, es jueves. Es jueves, vine a dar un show privado y ya me voy, con permiso. ¡Wow! Y se queda así, ¿es sábado? Normalmente lo grabo los lunes para que me dé ánimo, justo a mí, es mi terapia. Y los invitados se graban otro día y salen los domingos. Invitados. Amigos, ese es el punto. No plano nunca tener esos invitados que es como de... Y entonces hablemos de esto medio forzado. Entonces, crece en Dios. Bienvenidos a Crece en Dios. Duran dos segundos tus podcasts. Tenemos invitado a Bill Gates. Bill Gates, ¿crees en Dios? Sí. Buenas noches, esto fue Crece en Dios con Ricardo Farrell. Es debatible. Habrá parte dos. La veremos, la veremos. ¿Cuánto cuesta esta chingadera que trae puesta este canadiense? Eleven, I think. Eleven, I think. Dicen, con seis mil dólares. Creo. Ahora, ahora. Creo. Estamos hablando de que aquí le está tirando el pedo a Millie Bobby Brown indirectamente por el Eleven, I think. Eleven, I think. Eleven, I think. Turtle neck Tom Ford. Turtle neck Tom Ford. Oh, two racks. Charles is Tom Ford a rack. ¿Qué? ¿Un cuello de tortuga? ¿Son cuarenta mil pesos? ¿En un cuello de tortuga? Güey, imagínate. Todo ese día estás así, ¿no? Güey. Si por eso cuando traes tenis. Imagínate lavar esa madre. O sea, el miedo de nunca. Yo hay cosas que es como, esto me costó mucho. No lo quiero lavar nunca. No, no. Todavía aguanto otra. Todavía aguanto otra puesta. Y ahorita que dijo. Me hubo. O sea, la diferencia del primer mundo. Bueno, ya es como tercer mundo de Estados Unidos. Ajá. Pero la economía con México. Es como tercer mundo de Estados Unidos. Ya, ahora ya lo mostro. Sí. Pero. Es que a lo que iba es la diferencia de que siempre ellos tienen mucho slang para mucho dinero. Es como a rack, a band. Y están hablando de diez mil dólares, cien mil dólares. O sea, es un chingo. Y no sé, es como un tostón. Quinientos pinches pesos. Veinticinco dólares. Menos le cuestan los tenis del primer idiota. No tenemos slang para un fajo de cincuenta mil paros. No es como una piedra. Toma un ladrillo. No existe. Hay que crearlos, güey. ¿Cómo le dirías a un fajo de cincuenta mil pesos? ¿Has tenido un fajo de cincuenta mil pesos en la mano? Una vez, sí. Es chido, ¿no? Es chido. O sea, no queremos farolear. De repente. De repente la gente nos paga en formas así. Y nos lo merecemos y trabajamos mucho. Y está bien. Entonces tienes el fajo y dices. Órale, güey. Sí. Quiero pegarle al hilo. Sí. Quiero buscar a mis maestros en primaria. Y digo, ding dong. Pa. Adiós. Que platicaba mucho en clase. Pues mira lo que gano por platicar mucho, idiota. Trágate este sellito, imbécil. Diego, mis hijos son padres. Pueden hacer un tiktoker. Que tus hijos se vayan a la verga también. Enciéndole mal a los hijos. Drake se va a coger a tu hija cuando cumpla 21. ¿Cómo ves, bro? Un güey. Bueno. Ahorita platicamos lo del güey. ¿Ya sabes a qué me refiero? No, perdón. Ahorita lo decimos. Vamos a terminar de ver cuando... El outfit de Drake. Ah, trae unos zapatos de cocodrilo. Tom Ford, 15 mil dólares. Que son 300 mil pesos, más o menos. ¿Qué? ¿200 mil dólares en esa pinche cadenita? Bro. No, güey. 200 mil. Offset le enseña... Offset de Migos le enseña a Corden una casa que tiene colgada aquí. Tiene un... Se me hace hilarante. ¿Me puedes poner aquí la imagen, Dani? Se me hace hilarante. Tiene una casa aquí. Y le dice, ¿cuánto cuesta? Y me parece que le hice este precio. 200 mil dólares. Y el Corden lo jode con que... Ah, o sea, ¿podías elegir entre comprarte una casa o traer una colgada en el pecho? Y elegiste traer una colgada. Sí. ¿Y se le abre la puerta? Sí. ¿Y su cadenita se le abre la puerta? Y las de Cuevo giran. ¿Has visto que Cuevo tiene de...? Sí. De spinning, bro. Ajá. Están más chidas que esta. Esta parece acá de... Sí, pero pues asumo que son los diamantes que usaron o... No sé. Que se gusten más. Me voy a traer cuatro millones de pesos colegas, digo. Acá. O sea, lo que decía el Chris del día. Paz, descanse. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Siento que ahorita está bien gordo, bien mandado a la verga, güey. Me lo imagino ya calvo, güey. Y llorando todo el día. Hay una parte de mí que ya sé de que se murió. No sabemos. Como que no han descubierto el cadáver. No, toco madera. Sí, yo también toco madera, pero... Y aquí es donde todo se va a la chingada. O sea, dentro de todo, y me la voy a mamar, está accesible a precio rapero todo lo que está diciendo. Seguimos sin llegar al millón de dólares. Y enseña un reloj horrible. De esos que es imposible leerles la hora. Que además siempre están como que en lugares con poca luz. Y rodeados de gente. Imagínate los queriendo ver la hora. Que aparte tienen como, ya sabes, como siete capas. Y una engrana girando abajo. Sí, tienes como que darle. Ay, es que es un Patek Philippi, la chingada. ¿750 mil dólares un reloj? ¿Qué es? Richard Meere. Ah, Richard Meere. Milé, no sé. Ah, por eso la rima de Anuel AA de... Una casa vale richa mili. Y entonces, mi dioso, ¿qué le pasa? Me casé con una reina, Mufasa. ¡Carol! ¿No ha sido esa? Claro que... Ya no escucho música nueva, Ricardo. Yo sigo escuchando Deftones. Gracias a Dios sacaron un disco nuevo de repente. Es como, esa es mi novedad. A mí ya me empezó a pasar eso. O sea, ya me empezó a pasar que... Pensaba que ponía música nueva. Y me daba cuenta que tenía tres años de antigüedad. Lo que ponía. ¿Ya escucharon esta rola de Kanye West? Sí, tiene diez años, bro. ¡Ey, chequen el Watch the Throne! Ya es viejo, güey. Ya es un instant classic. ¡Ah, más cosas! ¡Ah, brazaletes! Trae uno ahí que le dio un afán. Dijo afán, ¿verdad? Fue como... ¿Afán? ¿Qué vas a acabar eso? Porque aquí era Gaby y fue como... ¿Drake qué? ¿Qué acabas de decir? Estaría muy mal, ¿no? ¡Afán, Gaby! Y cambiar el tono, ¿no? No lo usa. Es como... Ahora, lo que está extraño es... Dice, una fan me dio esto y trae, pues, una pulserita claramente hecha por una niña. O sea... Sí, o sea, como de conchitas. Una fan en Acapulco. Como algo que hubiera hecho Millie Bobby Brown en su curso de verano. ¡Ay, güey! ¡Se pone bien contento! ¡Esa no tiene precio, güey! ¡Me encantan las niñas! Dice el marrano. Outfit completo, 979 mil dólares. ¿Nos mintieron o no? Es un millón de dólares. Tenemos un... Tenemos un compañero laboral hace muchísimo tiempo entre Coca FM y otros proyectos que nos cagaba a la madre porque era bien huevón. Sí. Era insoportable, era incumplido y era muy grosero, además. Y era muy de... Cuando llegaban cosas, como yo quiero eso. Y era como... Espérate a que todos los que si trabajamos recibamos. Y por azares del puto destino siempre le tocaban, ¿sabes? ¿O qué? Apañaba antes las mejores gorras, etcétera. Pero entonces... Yo no lo aguantaba al cabrón y el cabrón no me aguantaba a mí. Es evidente. Y entonces Diego bromeaba con que... Con que iba... Con que le íbamos a escribir a su esposa. Que le íbamos a escribir a su esposa. Pero nunca... Nunca mal. O sea, era un troleo que te enfoqueaba más que el que le mandaran fotos de pito a tu esposa. O sea, era hacerme amigo de su esposa. Y siempre preguntarle ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está el perro? ¿Cómo va todo? ¡Ey, salúdame! ¡Ey, salúdame a tu esposo! Que lo extraño mucho. Y así, así, años. ¡Años! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo va tu feliz Navidad? Mándame una foto de la familia. Y una de vuelta. Te mando una de vuelta con mi familia. Y entonces yo me imaginaba como el empute en él de... Está de la verga esto pero no puedo hacer nada porque no está haciendo nada malo. Es como, deja de platicarlo a mi esposa. ¿Por qué? ¿Le estoy diciendo el pedo? No. Yo estoy casado, yo tengo una hija. ¿Cuál es el pedo? Es buena onda. Es buena onda. Está chido, güey. Está chido. El caso es que yo sabía operar esa consola y tú no. Y digamos, ¿cómo se llamaba el programa? Dalet. El Dalet. Verga, ¿cómo te acuerdas? Por Chalet. Es que hacíamos el chiste aquí en la casa de Chalet. Ah, sí, el Chalet. Entonces primero nos turnábamos el Dalet y luego le agarré cariño al Dalet y luego ella dominaba el Dalet. Salvo una canción, un momento en el que mandé una canción de Danny Brown y que me volteé y te dije, puta madre, verga, me mama esta rola. Y todos los micrófonos abiertos así, luces rojas por toda la cadena. On air. Currently on air. Y que también hubo otra. Una que yo no fui porque estaba enfermo y tú me hablaste y no me dijiste que estábamos al aire. Y fue, ¿cómo te sientes? Me siento de la verga, Ricardo. No, no, espérate, estamos al aire, güey. Ahí no puedo decirlo serías. Y una vez invitamos a Kurt, un güey que llevaba, lleva la Sneaker Fever. trabaja en la Sneaker Fever. Es fundador, miembro fundador de la Sneaker Fever. un shout out a Kurt y me dio mucha pena porque grabamos el programa, platicamos, promocionó la Sneaker Fever, todo en orden. Ey, qué chido, Kurt. Salimos de grabar el programa y estábamos haciendo pipí este, como uno al lado del otro. Vas a decir que tiene un pito muy chiquito, Kurt. No, se le empezó a jalar. No, no, es cierto. Estaba haciendo pipí y se me salió un pedo, güey. Es como bien raro que acabas de grabar un programa con alguien que vas a ver el fin de semana para el Sneaker Fever. Estás parado junto a él así. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Elefante en la habitación. Te haces pendejo. Lo que te hace, pues ya estamos aquí. No sé por qué decirle, güey. Y le dije como... ¡Wop! Y me fui. ¡Ups! Hubieras empezado a inboxear, no. Dale, Kurt, echa una rima. Si Kurt está asumiendo, así asustado. Tiene un chingo que te conozco. Eres la persona que... La primera persona que me invitó a abrir show de... La persona que conocí. La primera persona que conocí en la vida. Es que ustedes no lo saben, pero Diego fue el médico partero. Soy como... De mi nacimiento. Tengo 90 años, pero me contó bien. No, fuiste la primera persona que me invitó a abrir un show. Y en ese entonces eras más desmadroso. Vivías con tus roomies. Me acuerdo que un día teníamos un show en conjunto el domingo. Yo estaba muy emocionado porque estaba empezando. Y llegaste y te dijeron como ¿en qué posición quieres que te... O sea, ¿en qué número de la lista quieres que te pongamos? Y estabas muy crudo. Y dijiste como yo solo quiero largarme de aquí. Y yo era como wow, o sea, naciste bien rockstar y empedabas en domingo, etcétera. Cuéntales, es madre. Es que literal no hay más que decir. Era empedabas siempre que podía. Era, vivía solo con dos amigos en la condensa. Tú plática, yo te musicalizo. Vamos aquí. Y no puedo, no puedo. Es que es friends rap. Ya sé, ya vi. es homies. No es friends, es homies. ¿Alguien ha asampleado la de friends para rap? Te estoy seguro que no. Las lentas. Put your hands up in the air if you fucking love friends. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Oh my God. Yeah, that's right, Phoebe. You're a bitch. And Joey. Joey, you're gay. You act like shit. Real life, man. No, o sea, no solo actúas de la verga en tu papel de actor en Friends, sino en Friends, el actor, actúas de la verga también. Todos en Friends actúan de la verga. Menos Jennifer Aniston. Pero todos los demás de Dinch y Chandler, por eso no la han vuelto a... Es que no, creo que... No la han dado un papel otra vez. ¿What? Siento que es de esos pocos... Yo siento que hay muchos actores que triunfan mucho cuando les toca actuar de ellos. Dígase Tom Cruise. Jerry Maguire es Tom Cruise. Shia Lebov. En Shia Lebov. Shia. Ay, perdón. Tiene mil paréntesis esto, pero qué divertido, güey. Es que hace muchas noches más así. Deseamos... Verga. No, todo bien. Sé que viene la de la soltería de Diego. Deseamos que todas las películas de Shia Lebov, cuando Shia Lebov importaba, porque ahorita... Se volvió loco. Se volvió loco y por lo que entendí también hacía mucho pedo en set. Sí, se empezaba a convertir como en un vato como que actuar era como entre rebelión y protesta también y era actuar con mensaje. Entonces se empezó a ser un poco dushy. No actúes con mensaje, solo actúas. Solo aprendes de tus pinches líneas y ya. Entonces lo que... Vi un chisme en YouTube de eso que decía que cuando te portas de la verga en set, obviamente te dejan de invitar a películas. O sea, más allá de la taquilla, etcétera, es como... No, esta persona es un culo para trabajar. Como Mel Gibson. Este es muy buen chisme. Cuando Mel Gibson estaba haciendo aquí Apocalipto, se largaba a Panamá, a empedar. O sea, esto me lo platicó gente que estuvo en la producción. Decían, no mames, eran un pedo, güey. Días enteros de no filmar porque Mel Gibson no aparecía porque estaba de pedo. Guau. Y un día lo encontraron en un bar, así acostado en un bar. De que, ¿dónde está Mel Gibson? Y que el güey así, nomás había tiempo libre, decía, ¿Panamá? ¿Panamá? Y agarraba un villancito privado y se largaba a Panamá a echar desmadre. Y luego regresaba a ser Apocalipto. ¿Qué? Guau. ¿Qué está mejor esa vez con la vida de Mario Bautista? No sé, porque Mel Gibson no tiene su crew. Mel Gibson no tiene hype. Está bien solo Mel Gibson. Pero a la vez está bien porque Mel Gibson solo nadie sabe qué está haciendo. Nadie sabe qué hay comentarios antisemitas está haciendo Mel Gibson solo. ¿Por qué me desvié con Mel Gibson? Estábamos en Shia Shia's. Ah, Shia's Shia's. Decíamos a esta mamá que cuando Shia le voy a ofrecer un éxito y lo pueden ver en Transformers, en Paranoia. Es en la que está encerrado y espía un vecino que es una película muy chida. Sí. Y esas y todas esas en las que sale Shia Lebov. ¿En qué otra sale? ¿En Shia Lebov? Hizo en Lymphomaniac pero ya post Shia Loquino. No, estamos hablando de la época Sí, la época Shia Teen Teen Star. Ajá. Hizo de amadres. Hizo una nueva Indiana Jones. ¿Te acuerdas? Salía de Hijo de Indiana Jones. Corazones de hierro una malísima de unos soldados. Ahí actúa muy verga. Esa película me hace mucho. Control total esa que le hablan por teléfono y todo el tiempo tiene que estar haciendo caso al teléfono si no lo van a matar. Ah, no la vi. Es chido. Bueno, hizo muchas películas pero en todas o en la mayoría había un momento en el que Shia Lebov ¿qué hacía? Como que le preguntaban algo y digo Hey Shia, ¿are you ready? No, es que no sé. Era, era es un momento muy que entiendes que es Shia Lebov. O sea, como que de alguna manera es como romper la cuarta pared para decirte No olvides quién soy. El caso es que agarrar y le hace como Well, you know y no decía nada y se ponía nervioso y se trababa entonces Diego decía que en los guiones tú pones la anotación sobre qué tiene que hacer la persona. Fulanito se lava las manos que en inglés era como Washes his hands Washes entonces Diego decía era muy claro el momento en el que Shia hacía eso en las películas y los guionistas ya lo sabían entonces estaba el guión normal y de repente decía abajo Shia Shias y todos sabían lo que iba a pasar Shia Shias Shia sabía que tenía que ah, aquí es donde hago un Shia y los actores decían como ¿quieres decir esta parte? Ah, aquí es nada más hay que escuchar a Shia Hizo una última película que se llamaba como, no sé Sicario, bandolero algo cholo y que se tató todo en serio se tató todo el pecho en serio para su personaje Sí, supe de eso y nadie te peló bro nos importó más Christian Bale subiendo y bajando de peso para sus papeles que tú Sí, totalmente ¿Cómo mamás a Christian Bale? Te cambió la mirada como cuando a Drake le dices menores de edad pero Christian Bale quedaron fracos mucho y luego subió mucho de peso y luego le pegó a su esposa Christian Bale también es una cosa bien fea por ahí Bueno, eres un pinche viejo desmadroso de la condesa Sí, que salía de domingo a domingo que ya sabía qué lugares tenían las promociones ya sabía qué lugar tenía dónde podía entrar más fácil dónde había más desmadre en qué día y esa era mi vida era mi vida de como soltero que ya gana dinero y no hay futuro planeado entonces lo puedo gastar todo en alcohol y en cualquier pendejada y ya era eso y era tan atascado de repente que yo trabajaba en Santa Fe yo sabía que si mi peda estaba acabando por las 3, 4 de la mañana si me iba a mi casa implicaba casi casi no dormir para salir a tiempo para irme a Santa Fe lo que hacía era salir de la peda y me iba a la oficina y llegaba a las 3, 4 de la mañana y dormía y dormía en la oficina para despertarme a las 9 como pedía unos chilaquiles listo oliendo a culo a ver oliendo a todo mal porque muchas veces llegué de departamentos de otras señoritas y era como ¿por qué traigo la misma ropa de ayer? tú sabes por qué traigo la misma ropa de ayer todo secundario hueleme el dedo es broma ahora es un hombre casado exacto es la única ahora es huele al anillo huele al anillo huele a ¿de qué es techo? me huele a metal el dedo pues ay güey en tu boda lloré un chingo gracias yo no quedé en las bodas imagínate que fuera porque la gente no supiera que su boda como que se incendió o algo así en tu boda lloré un chingo porque las palomas estaban muertas ese invitado debió haberse pegado un plomazo alguien que esté en desacuerdo y ese güey se paró esa parte nos hizo llorar mi padrastro no espérame si te quiero todo alargó con mucho cariño porque yo por un beat de Doc Stanhope decía Doc Stanhope como no es necesario casarte si realmente amas a alguien no tienes por qué hacer toda una pinche celebración mejor vete de viaje y gasta ese dinero ni en el anillo ni en la boda y me quedé con esa percepción porque mamo a Doc Stanhope y porque soy un pinche porque no tengo identidad propia entonces como es cierto voy a seguir ese consejo ese ya soy yo ese soy yo ahora muy bien ese güey también toma y es de la verga soy ese güey ahora listo pero fui a tu boda y ese día entendí que es una celebración de amor eso es una boda sí es una fiesta no es un faroleo es decir depende bueno hay gente que sí lo hace hay gente que hay bodas que son faroleos la nuestra sí era eso la nuestra era un faroleo entendiste todo mal Ricardo no la nuestra era eso era celebrar que nos queremos mucho con la gente que más queremos y que sabemos que nos quiere y ya y yo no paré de llorar y un güey te dio una pipa de varias personas me dieron mucha marihuana en la boda hubo muchas drogas que las cuales me enteré después pero a lo que se refiere Ricardo es cuando hablaron o sea cierto era una ceremonia puedo decirlo aquí una ceremonia hippie totalmente una ceremonia espiritual ajá y varias personas fueron a subirse a hablar y tenían que darnos un regalo y varios de esos regalos fueron pipas de marihuana y marihuana que a mi suegro no le pareció tan divertido en ese momento y desaparecieron y se me hizo muy divertido que Ana tu esposa gran persona estaba muy enojada ¿dónde están mis pipas de marihuana? Ana tú no fumas marihuana me vale verga fue un regalo de bodas no es justo que me desaparezcan mis pipas de marihuana ya le hice pego a mis papás les dije ¿dónde están mis pipas de marihuana? y lo peor güey es que nos enteramos que las pipas o sea toda la marihuana que desapareció se la fumó la gente que nos la regaló se la fumó el papá de Ana se la fumó mi suegro junto al cadáver de mi padrastro que se pegó el tiro aunque estaba muy mal viajado por eso no que la gente que nos regaló la mota fue de repente de quiero fumar mota no tengo más que le regalé a la novia ¿dónde la guardaron? allá y yo pues bueno al cabo que ni quería y ahora es una persona más centrada cuadrada bueno no voy a decir cuadrado no pero me dijiste que cuando te casaste te sentías raro de ponerte de zapatos ¿no? sí sentías que había una responsabilidad extra ya es complicado ya es ponerte zapatos sí mira no sé porque sigue faltando el momento de ponerme zapatos por elección o sea por tengo ganas de ponerme unos zapatos de 300 mil dólares los Tom Ford de 15 mil dólares 300 mil pesos está bien esa vez fue como güey te vas a casar no puedes casarte en Converse ay que horror esa gente que horror esa moda ¿no? tu compañerito que fue a la graduación acá de que traje Converse fuiste tú esa persona todo cool y lo mejor es que es mi graduación de universidad no de prepa de universidad hermano me gradué en tenis mínimo los labiantes forever young I want to be forever young qué mal güey ya sé ya entendí luego como no eso no se ve bien sí fue una moda una moda pasajera pero ahora estás casado tienes una hija que se llama Tessa y me platicabas que hubo un tiempo de broma creo que estamos bromeando es que luego ponen los comits ¿por qué aclarar que es broma? bota porque no lo aclaré bien güey de broma decías llegaste a la casa y hace un chingo no te veía nos dimos un fuerte abrazo o sea desde antes de la pandemia tenía un rato que no nos veíamos nos dimos hace como un mes abracido por un proyecto que se te ocurrió nos dimos un pinche abrazote así de que güey ¿cómo has estado? me senté aquí en el sillón frente a ti güey te di una mamada no es cierto me senté frente a ti y te dije ¿cómo estás Diego güey? ¿qué tal se siente ser papá? dijiste de la verga estoy hasta la madre dijiste ya llegó un punto ¿cómo era el acuerdo que tienes con Ana tu esposa? no era un acuerdo era el arma digamos la ecuación para medir qué tan involucrados a la paternidad y a la maternidad estábamos esto es una broma esto es una broma que le preguntaba yo a mi esposa si yo ahorita mato a nuestra hija sin querer si sin querer se me cae si sin querer ahora sin querer entre comillas tienes hambre un golpe a la mollera para que se le apoye piensas que respiran por la mollera entonces se la tapas ¿te acuerdas de ese beat de Family Guy que salía Britney Spears no estaba fumando y le decían se necesita un cenicero no y le pegaba un madrazo a la mollera del bebé y utilizaba la mollera como cenicero wow eso salía en Family Guy no me acordaba en Family Guy de repente se pasaba la verga si si pero muy bien y entonces la ecuación era la siguiente o sea si yo mato a nuestra hija sin querer tú mi esposa me metes a la cárcel o encubres el asesinato de tu esposo y cuando ella respondió te meto a la cárcel fue de bien ya estamos avanzando ya estamos listos para ser papás esto significa que hubo un momento en el que ella te había dicho te ayudo nunca me lo dijo nunca me lo dijo pero si la sospeché al principio como de cuando llegas del hospital es como ahorita si me encubre ahorita es como si podemos hacer otro si me encubre poniéndole la cajuela al bebito pero con el asiento con seguridad el asiento del bebé le pones y todo y a la cajuela y tac vamos a mucha gente no le va a gustar no ya sé ya sé no me cancelen si quiero a mi hija amo a mi hija y mataría a todos ustedes por mi hija eso sí mataría a todos nosotros sí a todos a todos aquí a todos ustedes a todos a mí me mataría es por tu hija sí porque me diga que estás haciendo algo muy malo hemos tenido mejores charlas tú y yo que tú y la idiota de tu hija ya todo celoso todo celoso ni siquiera puede hablar Diego sí exacto güey tenemos mejores memorias tú y yo con tu hija fuiste al mundial no tenemos mejores memorias tenemos memorias ella la conoces hace cuatro meses a mí me conoces hace diez años güey tu hija está tan tonta ahorita que si sacas una pistola y le dices te voy a matar le haría papá agarraría la pistola sí es muy loco ajá entonces di la verdad es muy loco que te conozco más que a mi hija sabes es muy loco eso sí te mato te pego un tiro en la cara me vale verga pero si es muy loco que te conozco más que a mi hija bueno con el paso del tiempo no nunca o sea por mera matemática siempre te voy a conocer más que a mi hija dejen de hablar sí el punto es que se joda tu hija porque es broma es broma es broma pero güey esto no entiendo por qué hay tanto problema porque me puse celoso ahora estoy celoso de tu hija tú y tu familia Diego entiendo Rich nos han alejado no nos permitieron estar juntos pero la gente de la que seguramente se está enojando por todo lo que hemos dicho mi hija por qué no podemos hacer chistes juleros de los bebés mira aquí lo estamos viendo y qué divertido qué risa y por eso siempre me has caído bien un día estaba verga qué risa que estábamos estábamos en un show en el Bataclan y había como 10 personas en el público probablemente y el line opera el cojo feliz tú y yo sí y estaba más divertido el backstage que traíamos tú y yo ahí me di cuenta que siempre iba a poder echar es madre contigo siempre iba a tener una pendejada contigo para poder estar los pibos y vodka y estaba el cojo en el escenario dando show y decíamos ya dio mucho show ¿no? ¿qué se pasó? ahorita ya nos queríamos ir o sea había 10 personas era pinche martes o sea lo que queríamos era dar el show y largarnos estábamos bajoneados porque no nos conocía nadie entonces estábamos dando el show queríamos ya que el cojo se bajara nada en contra del cojo solo queríamos pero decía decía Diego como imagínate poder llegar con el cojo y como nada más darle un knockout es un vergas noquearlo de un vergas y ponerte a dar show con él noqueado sobre su cadáver lo matábamos nada más lo noqueábamos ahorita me divirtió ando bien asesino entonces este decías que ibas a estar dando el show y lo ibas a evitar que lo ibas a estar brincando nunca íbamos a sacar el cadáver de cojo wey cobi cobi o cobit los dos ok a cobi no le tocó el cobit si pero la familia de cobi le tocó lo de cobi el cobit del alma que sentiste cuando los lakers ganaron muy bonito lloraste no no lloré pero me dio una paz espiritual y mental muy agradable rodrigo aquí mi fiel acompañante amigo quien le mando un saludo donde quiera que esté este sucedió que estábamos en los ángeles cuando cuando murió cobi subimos a los lakers y había gente rapeando cosas de cobi había unos muros gigantes para que rayaras un mensaje para cobi había gente jugando basquetbol estaba como había un momento muy bonito y había playeras piratas en la calle sobre la muerte de de cobi y el idiota de rodrigo se la compraba y ni siquiera sabía como se llamaba cobi bryant decía otro basquetbol y hace cuenta que no recuerdo cuál pero hace cuenta que decía como wey carmalone wey mi compa el carmalone wey pippen decía pippen decía pippen wey el pippen wey descansen pas pippen y se ponía y al día siguiente volamos de regreso a méxico me traía puesta su playera de cobi bryant y decía wey mi compa el pippen dios me lo tenga en su gloria y yo cállate la boca hay gente aquí sufriendo la muerte de este wey entonces el pippen el pippen podemos hablar de ese momento como lo viviste de la muerte de cobi ajá de si duro te despertaste mmm mmm otro día más otro día más y de la nada me empezaron yo no me enteré me enteré por mensajes ay es bien feo eso no de repente empezaron a llegar un chingo de mensajes ay así me pasaron como se muera caño wey y fueron mensajes de gente que no tendría por qué mensajear al mismo tiempo o sea es como un amigo de publicidad un wey con el que si jugué basket y un primo y este cabrón al que le tiraba el pedro a su esposa de broma exacto exacto su esposa su esposa mandando mi mensaje y ahí fue como qué chingue qué pasó porque la única vez que me ha pasado eso fue justamente cuando Lebrón firmó en los Lakers cuando se fue a los Lakers fue la misma mensaje y decía wey no mames cómo estás yo estaba hiper ventilándome de la felicidad y de repente eran como no mames no mames no mames estás bien estás bien y yo qué 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 y ahí fue a entrar a Twitter y Ana Ana estaba en la cama y le digo se murió Kobe me dice qué y yo sí y ya fue el resto del día wey yo viendo todo lo que estaba pasando todo porque obviamente fue de esos desastres que solo iba empeorando como se murió en el helicóptero no iba solo iba con más gente era su hija y lo platicaba con Fran Evie el otro día me voy a ir a otro punto pero cuando cuando se murió Paco Stanley veíamos toda la cobertura todo el tiempo en la televisión y hay una parte inconsciente muy idiota que te hace ver todo eso porque piensas que en algún momento muy inconscientemente en tu lado estúpido de la cabeza piensas que de repente van a decir como hey no aquí está ¿qué creen? sí claro va a salir así como como los Simpson como Puchi ajá va a estar hey estoy lleno de cenizas estuvo bien denso y no no sí sí es muy loco es como nunca pensé ponerme así por la muerte a alguien que no conozco ya cuando cuando MCA de los Beastie Boys no cuando se murió MCA de los Beastie Boys sí pero esa ya estaba anunciada entre comillas fue ya están cancelando nos la pelamos en Lollapalooza que fuimos sin conocernos nos la pelamos no los vimos nos cambiaron a los Beastie Boys por los yeah yeah yes que ni siquiera llegué porque estaba con tonjos encima y me malvejé y me fui del festival por eso atrizar para otro momento no cuéntala por favor luego luego yo estaba acá they don't love you like I love you y a un kilómetro de mí sin conocernos Diego y yo Diego estaba en Tull yo estaba en Tull así ¿cómo salgo de aquí? no puedo disfrutarlo era Tull o Nine Inch Nails Tull no lo olvido hermano porque me encontré al ese güey antes de que fuera yo a él lo conozco desde la universidad o Alex Marín y Cal el ese güey la voz de Kentucky Fried Chicken y Gatorade y fui y nos metimos en el longo y mis amigos fue nosotros queremos ir a ver a a yaya yes y yo fue güey lo que me metí es un alucinógeno Tull es alucinógeno y aparte está hablando nadie que jamás ha escuchado una canción de Tull me estoy basando en las portadas de sus discos 100% basando en las portadas de sus discos de esto esto es para gente como yo si se llama Alex Grey no tengo puta idea pero el güey las hace en ácidos ¿sabías eso? punto para Diego ajá punto para Diego todo el tema visual de Tull lo hace déjame confirmar que se llama Alex Grey porque si de hecho hubo una vez que lo trajeron mira nomás la cara de pinche me encanta el LCD y las pinturas ¿qué hace? orale esto es un 69 en si claro tú ves no puedes ver esto y no pensar en tripofóbicas si un poco tripofóbico y hubo una vez que lo trajeron a hacer una pintura o sea apagas el boleto por ir a ver Alex Grey pintar como unas 3-4 horas sentado ahí en a mi me gustan muchos videos en la red de como se hacen las cosas como se hace una cadena muéstrame pero está editado y dura 4 minutos y este güey dicen que acá un compa de la universidad fue y dice que que de repente hace pipí junto a la obra que no va al baño que bailaba pintaba la chingada entonces de ahí dijiste he visto las portadas sé que le hablan a gente como yo en este estado así que vamos y no sabías que Tool era o sea sabía la existencia metal matemático sí o sea no o sea o sea me insisto nunca le había entrado a Tool sabía la existencia de Tool sabía que era Tool pero no sabía que me estaban metiendo a eso como estaba y fui con él ese güey él me llevó a Tool nos perdimos y ya que intenté salir no podía salir y me acabé yendo al hotel pero por eso que cancelaron los Beastie Boys ese concierto por la ya anunciada enfermedad de MCA que se veía venir dolió menos MCA que como bangers y te acuerdas que un día le dedicamos un show MCA después de su muerte y nadie nos peló sí de hecho la exnovia de uno de los comediantes se burló de nosotros y este show va dedicado MCA ya sacaron las risas estúpida estamos dedicando un show MCA se murió hoy bueno ayer hasta me puté sin conciencia carajo me lleva la chinga que pego que Cristian Castro es super fan de Tool ah duro en el video de azul se ve que tiene el logo de Tool que es un pito o sea es como una herramienta así como con la uretra muy grande como se llaman no son tuercas como se llaman en inglés son gears como se llaman en español las cosas que funcionan dentro de los relojes mecánicas engranajes ajá muy bien son los que trabajaba supersónico no engranajes engranajes exacto los engranajes con un falo con una herramienta y simula un falo y eso tiene Cristian Castro tatuado justo ahí aquí y es super fan el wey sí sí pero te sorprende shout out a Cristian Castro yo sería entourage de Cristian Castro wey imagínate me encantaría que me pelara según yo vive en Las Vegas el wey sé que medio me ubica por un video que hice con él hace mucho y por no tengo palco y ese día dije quiero seguirte Cristian Castro eres de las personas más divertidas que existen en el mundo todo el tiempo dices cosas cagadas o sin sentido o sea le dijo a la maquillista ya me acordé de ti tú estabas en otro proyecto me gustabas pero ya vi que fumas así que cataplam eso le wow cataplam o de repente el wey estaba sentado solo y así solo dijo pues al cabo ya nadie ve la tele solo así eso dijo de la nada nadie le preguntó nada nadie le estaba haciendo conversación y entra y pone unas pinches bocinas y sus bocinas son atul y de repente es una ranchera y canta todas wow tipo ecléctico sí tal vez tú hablando de más pero este momento me encantó eh compró a un niño no la verdad es que si lo piensas Cristian Castro no puede caminar en paz por las calles de México no puede caminar bien tiene una pierna de palo Cristian Castro Cristian Castro vive en Las Vegas ¿sabías eso? sí me entendía ahorita ya puedo decir que ya lo sabía sí nos dijo lo sabía desde hace 40 segundos tengo una casa en Las Vegas que obvio tiene un tubo acá abajo para sostenerla bien eso nos dijo no sé si ahorita esté con alguien fue hace mucho esto era soltero pero qué divertido entonces perdón esto es lejos de querer quemarlo me encanta que le vale verga que fue hoy me gusta que me metan el dedo en el culo o sea es un rockstar se la pasa bien tenía que estar encerrada en una camioneta porque en lo que la producción acomodaba cosas porque si no la gente lo iba a ubicar y toda la producción vio a Cristian Castro bajarse de la camioneta abrió la camioneta se subió el cierre se abrochó el pantalón y tiró una botella de agua llena de meados no puedo ir a un baño público entonces tengo que mear adentro de mi camioneta pero por qué te terminas de abrochar afuera wey wow y no lo hizo como como de véanme este no o sea su cabeza listo no quiero estar aquí con mi orina shout out a Cristian Castro todo el tiempo totalmente o sea dicen que el tema loco valdez si es si vive en el loco valdez ¿te acuerdas cuando Billionce se dio al loco valdez bueno antes de hablar de Billionce yo seguiría a Cristian Castro yo seguiría a Cristian Castro cada vez que dijera algo yo diría jaja word serías de los castrosos ajá Cristian Castro y sus castrosos los castrosos de Cristian y todos en chamarras de piel así sacando peines así todos con botellas de harina no usamos baños que eso sea parte de de los castrosos de Cristian exacto los castrosos de Cristian no usan baño oriran en botellas y las van tirando ¿eh? si tú ves una botella en la calle no fue un microbusero fueron los castrosos de Cristian Castro y lo acompañaría hasta que se quedara dormido y lo arroparía sin que me lo pidiera aquí no será como Miguel Bocedé no o sea para esta chamba una de las cosas que tienes que hacer es arroparlo y a que se ve mal y era como ya se ve ya se ve empezó en la cabeza Cristian Castro le dices te admiro mucho Cristian te admiro mucho tienes mucho ímpetu sigue así muchos huevos para vivir en Las Vegas porque ir a Las Vegas es divertido tres días sí otra vez hiciste cara de Drake y menores de edad sí Las Vegas la primera vez que fui a Las Vegas cuando querías cambiar el vuelo que estabas pedo sí sí nunca había ido a Las Vegas y la primera vez que fui a Las Vegas soltero de un amigo fue llegar a una ciudad que estaba diseñada para el Diego Sanasi de ese momento es fiesta todo el tiempo llegué a de aquí soy es fiesta todo el tiempo Las Vegas y con gente que está en mentalidad de fiesta todo el tiempo ajá entonces es como voy con una yarda gigantesca a las 11 de la mañana nadie me va a hacer como ah si no van a llegar a decirme ¿dónde la compraste? vamos por horas sí porque puedes ir a ciudades echar es madre te puedes ir a voy a decir ciudades gringas no piensen que estamos farolando puedes ir a Nueva York puedes ir a California puedes ir a Iowa puedes ir a Delaware we're in Delaware en Wayne's World Delaware y va a haber gente chambeando va a haber gente que en la calle está caminando porque tiene un ritmo laboral llegas a Las Vegas y toda la gente que está en las calles estás del culo estás del culo todos están de vacaciones pues llegaste a esa despedida y la pasé cabrón los mejores antros de la historia de los que yo había ido en mi vida mentí que era Diego Forlán y una mujer me creyó no sé por qué perdón me da pena preguntar esto pero ¿tuvo algo esa mujer con ese Diego Forlán falso? unos besitos y ya no se cerró el trato como si tenía que haber cerrado pero sirvió un poquito porque ha divertido nada más a Diego Forlán esto paréntesis porque nos dimos cuenta mis amigos y yo que ya existía bueno sabemos que existió todo el tiempo el racismo pero si intentabas ligar diciendo que eras mexicano rápidamente te mandaban a la verga pero en cuanto eras cualquier otro lugar de Latinoamérica Perú ah buen tip entonces yo dije que era Uruguay ¿cuál es tu nombre? Diego Diego Forlán y acaba de pasar el mundial fue como esta morra ni siquiera lo googleó no leo nada no tiene idea soy Diego Forlán con esta mujer listo y la pasé increíble mucho alcohol mucho exceso y la última noche estábamos tan incendiados de pasión por Las Vegas que intentábamos cambiar el vuelo un amigo dijo ¿quién se queda conmigo? ¿quién se queda? yo picho el cambio de vuelo y yo así yo yo me quedo yo 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 como es Katniss si me quiero cantar esa termino cantando la de Harry Potter yo no me hice como una flauta ya ese es mi Hunger Games está pa'l perro tu Hunger Games ya todos lo entendieron llamaste y a la chingada y este güey intentó cambiar el vuelo y era carísimo cambiar el vuelo y fue como no fue como bueno nadie dice que no nos podemos empedar en el aeropuerto y en el avión y la seguiste como mexicano deja eso en mi despedida de soltero que fue en Las Vegas en el vuelo de ida compramos las botellas en el Duty Free porque ya se sabe que chupar en Estados Unidos es muy caro entonces aplicabas la de empedo en el cuarto del hotel y ya nada más la sigo ahí con unas y otras entonces compramos todos los pomos en el Duty Free para eso y en el avión dijimos como destapamos uno destapamos uno va güey nadie nos dijo tiene que ir cerrado o sea tiene que ir sellado no se puede abrir dentro de un avión ya abrimos la botella y le empezamos a pedir a la ¿cuál es el término correcto? a la sobrecargo a la sobrecargo ¿nos puedes mandar vasitos con hielos y refrescos? claro y así y así tac tacubeando güey el avión de ida y yo digo esto está muy raro nos vamos a ir a la cárcel o no no bueno y le pegamos más hielos y más vasos y uno ya borracho obviamente le empezó a invitar a salir a Las Vegas a la sobrecargo bien México güey pero eso a mí Las Vegas saca a lo que yo considero el mejor mi Diego Sanasi favorito lo conozco pocas veces normalmente es una persona responsable y quiero dejar claro que parte de ese Diego Sanasi desmadroso es completamente fiel solo dejar claro esa parte o sea es una persona completamente fiel el Diego Pito Loco era sin anillo y sin mujer el anillo iba en otro lado exacto ¿te acuerdas cuando Billionce se bajó están metiendo plantas ahorita a mi casa plankton están metiendo plantas que divertido jamás pensé vivir contigo que estuvieran metiendo plantas es como si me dices o sea hace 5 años haz un top 10 de cosas que crees vivir con Ricardo jamás hubiera estado ver como meten plantas en tu casa así es como no y seguir como si nada exacto estábamos viendo videos de Billionce la otra vez y se nos olvidó ver este que es una joya se baja a cantar con el público y está muy emocionada hay una una güera que desde entonces la gente en vez de disfrutar el momento lo tiene que estar documentando si no lo documentas no pasó entonces Billionce ve que es muy fan al parecer la moral está diciendo no me pases el micrófono no me pases el micrófono no me la sé pareciera que lo está diciendo ay pobrecita conoces a tu ídolo te pasa el micrófono nos pasaría a todos ahorita llega como Jennifer Lawrence y me dice hazlo de los honges y ya pero a ver pero a ver si estás en un concierto de este chino moreno y sus chicos ¿cómo se llama? los chicos Deftones y estás hasta adelante y de repente dice como dice esa famosa canción de los Deftones ya sé que no es de los Deftones te estoy jodiendo y ahí te pasa el micrófono y te vuelves viral entonces Chino Moreno te pasó el micrófono para que cantaras algo y en vez de eso wow ahora que digo el nombre Chino Moreno suenan como dos insultos suena como un güey muy racista o sea así se llama el cantante de Deftones pero suena como estar en una mesa con un güey muy racista y que se calle ese Chino Moreno órale espérate güey dejen pasar Capi Pérez yo estuve muy cerca una vez afortunadamente no pasó porque no hubiera salido bien que Green Day me subiera a tocar la batería ¿te pasó eso? estuve cerca fue de que agarraron como al güey que estaba dos filas adelante de mí eso no cuenta ya sé por eso estoy diciendo como un amigo que nos dijo una vez una vez casi me gano el almelate Rich y la tenía un número todo chapa como la gente que cae en sus dados que cae así como habían tirado a ocho y cae nueve y dicen ay casi no idiota no estoy lo que voy a necesitar que estuve cerca no nomás me pregunté después como que hubiera pasado si te subían Diego la hubieras cagado hubieras intentado hacer algo divertido como un solo de batería que no iba con la canción era una canción que no te sabías en esa época porque era muy oscura de Green Day que la habías escuchado pero no te la sabías entonces mejor que bueno que no te subieron o sea estén tranquilos un amigo nos estaba presumiendo un día que era artista y que había tocado con Devendra Vangard y le dijimos a ver que sucedió bueno pues subió Devendra Vangard alguien del público pero me subió y y no me sabían la canción entonces dijo dijo en español Devendra no este chavo no se la sabe y me bajó wow y si no cantaste con Devendra Vangard en ningún momento un momento idiota no hiciste un el oso con Devendra Vangard no hiciste el oso en el bife latino pendejo hay un morrito que suben a rapear no me acuerdo quién es si hay videos hay videos muy buenos hay compilaciones como de raperos siendo sorprendidos por fans y a mi me tocó ver uno también uno de Green Day lo que hacían mucho era subir ¿te gusta Green Day bro? si si me gusta y la primera es que venían a México yo no sabía que hacían eso pero subían gente a tocar guitarra de una canción y al final Billy Joe le regala la guitarra a esa persona que la tocó seguro tocaron a Times Like This ¿no? esa famosa que dice Green Day de It's Times Like This you learn to live again Dave Grohl es mi Green Day favorito estoy cagando el palo ya sé que y me acuerdo que subieron a un vato lo suben se pone la guitarra y llega Billy Joe y le dice como así son los acuerdos y el vato lo hace como de tranquilo I got this y así a la perfección la canción así a la puta perfección increíble ¿y tú qué hubieras hecho? Martinillo no yo hubiera hecho como Billy Joe yo no toco la guitarra yo gracias dame la mano yo te hago hype man como ese miembro de Prodigy descanse en paz Prodigy mucho muerto hoy ese miembro de Prodigy que bailaba tú me enseñaste eso había un miembro en Prodigy específicamente que luego lo sacaron a la verga porque dijeron que se va a ir a la verga este b-boy ese es el término un b-boy ¿ya viste que ahora los b-boys pueden ganar medias olímpicas? ¿qué? ahorita regresamos de esto no ya es un programa de los paréntesis bueno acaban soltaron ya las nuevas disciplinas para los Juegos Olímpicos de París 2024 y son patineta escalar escalar rápido surfing y breakdancing esos son los olímpicos ponemos de la gorrita para atrás queremos que nos vean los chavos y graffiti vamos a implementar graffiti y rimas y va a haber medalla de albures y los estúpidos que juegan boliche encabronadísimos nunca has visto al señor que se emociona mucho ganando un torneo de boliche y empieza a gritar incoherencias en inglés no ¿cómo se llama el video? ay a ver pon bowling man wings es que ay es que grita algo grita algo muy chingón que no me acuerdo que era este Pete Webber Pete Webber me gusta que en NASCAR se anuncia en el boliche wow y que los jugadores de boliche se visten como miembros de la NASCAR siento que también hay mucho racismo en este deporte ¿no? o sea como que la gente que está en el boliche o en NASCAR en NASCAR sí no en NASCAR no 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 la gente que juega boliche o sea también es gente como que los mexicanos taking our jobs taking our bowling balls our pins va a hacer una ¿quién crees que eres? I am no dice nada ¿quién crees que eres? I am este caño es blanco este güey ¿quién crees que eres? I am we are the real rockstars and I am the number one on the planet ¿quién eres? you are me I am you aparte lo están viendo 40 personas o sea ¿te diste cuenta que hizo el tiro con lentes y ya no los tiene puestos? como que los aventó o se le cayeron en algún momento vamos a ver en qué momento los tiran no es que no lo veamos porque cortan y regresan y no los tienen yo creo que se los quitó como para ver la chusa 40 personas aplaudiéndole es como un show del Bataclan nuestro ahí ¿quién crees que eres? ¿yo soy? ¿esto dijo? me gusta su actitud o sea tiene un actitud de ganador este cabrón yo sí compraría la playera de Who Do You Think You Are I am yo pensé que la que trae puestos del hijo de la chinga y los lentes como jerseys oscuros este jersey de boliche tengo el uniforme original del curling de Nueva Zelanda siento que hay banda que se le hype a eso no lo dudo pero es donde lo consigues el otro día estaba en una tienda de ropa y me dijo la chava me dijo wey ¿qué crees? tengo una chamarra de los del camiones de la basura y me la enseña me dice esta es la de chofer pronto voy a conseguir la de los que recolectan la basura y se le veía bien la hija de la chingada y le dije ¿y dónde la sacaste? saludando diario a los de la basura entonces sí hay una moda para eso yo me compré una gorra de Hooters o sea el logo de Hooters pero era New Era y era como y yo dije wey qué raro pero dije claro que quiero una gorra de Hooters la pedí llegó y ya que la vi atrás me di cuenta que era de un corredor de NASCAR y sus patrocinadores Hooters o sea es como que adelante era Hooters y atrás donde viene el logo del NBA o del MLB venía como el 45 en número de coche y ahí le cae la banderita y así soy redneck oficialmente soy redneck y aparte con gorra de Hooters Hooters no nos dio un peso por ese episodio y no nos dijo nunca por qué le dejaron de decir Chernobyl a la salsa te habías conflictado al gerente hijo de puta unas alitas de Hooters se llamaban Chernobyl y se dejaron de llamar Chernobyl porque fue un desastre en el que gente murió entonces les cambiaron el nombre a Three Mile Three Mile que es otro desastre donde gente murió otro desastre nuclear entonces pero me acuerdo que le decíamos al gerente por qué por qué le quitaron Chernobyl y nos decía uy no ¿por qué no me puedes decir? no ¿qué iba a pasar? pero cuando lo destruiste cuando lo destruiste fue cuando dijiste Three Mile fue otro desastre fue otro desastre nuclear ¿por qué le ponen así? y el güey eh ah 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 ya viste cómo se hacen aquí las alitas un chavo a Hooters sí siempre un Hoot un Hoot Hoot que fantaseábamos con ir a poner nuestra ah no bueno yo decía que íbamos a pegar nuestra foto nosotros tú decías que querías el reconocimiento como para que en Hooters pegaran tu foto estamos jodidos ya quitaron las fotos de Hooters ya ni modo lo logramos ahí bueno si alguien es fan de Neurosis y ánimo haga un print de pantalla de esto vayas a esconder a esa Hooters y hágale como Banksy le hizo esa historia se mete al museo en Inglaterra y pega sus obras y en el libro dice me va a ver un muy mamador pero tengo el libro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ahí junto al del traidor de Action Bronson que me canceló 10 minutos antes de mi entrevista Action Bronson me empezó a cagar con su moda salvándose la vida o sea bajando de peso y siendo saludable me empezó a cagar como güey me encantabas obeso y comiendo y drogado ¿no? o sea como que ahora el que tú te pongas en forma como que de alguna forma es como yo también me tengo que poner en forma a Action Bronson y después que me contaste eso ya lo odio ya no puedo verlo en Instagram ya lo correzco a mí partió el corazón güey o sea el nuevo disco me encantaba se me hacía muy chido ¿el Only for Dolphins? ajá se me hacía bastante peculiar y sabes que soy muy fan peculiar estas son las que fue a pegar al al museo al museo y lo que pone es ¿cuánto? claro Tate Gallery en Londres duración dos horas y media duración desconocida dos horas es que hay uno que dura como una semana este ocho este duró ocho días este duró ocho días puesto en un museo y nadie se dio cuenta entonces que alguien haga un print de pantalla vaya y lo pegue a Hooters con una foto nuestra o con cualquier restaurante si ustedes viven en Londres vaya ahorita y pego en cualquier restaurante solo queremos nuestro reconocimiento para alimentar nuestro ego una foto nuestra colocada en un lugar lo agradeceríamos mucho ¿cuántos años tienes? treinta y ocho años estás casado tienes una hija y estás en un grupo de Whatsapp donde mandan stickers no podía la risa con eso porque de repente me mandaste un sticker de un monito que trae una taza ¿quién es ese mono? veo que es común hay una morra que hace caricaturas cómics y ese es su personaje que se llama Bean y es un monito con ojos grandes seguro lo han visto mucho en stickers de Whatsapp pero yo me mandó uno que está así con una tacita de chocolate y trae un cobertor San Marcos de esos así de tigrito y dije wow está verguísima y luego me mandó uno que trae un poncho luego en el que trae uno de Maruchan que ya no tiene sentido Shrek uno que trae uno de Shrek y dije ¿de dónde sacaste tantos stickers? estoy en un grupo donde se mandan stickers sí esa es la producción burlando de mí pero no sabes el juego que trae mi celular no se está riendo Dani se está riendo porque está en un grupo de stickers ¿cómo llegas a un puto grupo de stickers? le di click a un link literal fue un amigo alguien en twitter lo puso inclusive la gente en ese grupo no sabe que yo estoy no sabe que hay una celebridad de en ese grupo sí que dijiste que de repente alguien se puso a decir como manden fotos de ustedes con su perro y ustedes dejen de matar el propósito del grupo no quiero ser su amigo nada más manden stickers porque aparte lo que tiene increíble el grupo en el que yo porque sé que hay varios de estos en el que yo estoy específicamente la gente es muy buen pedo entonces tú les mandas una imagen como eh pueden hacerme un sticker de esto y alguien lo hace ya está listo ya salió es que justo estoy buscando lo que pusiste me pusiste por whatsapp cuando el grupo de stickers porque me da mucha risa vamos a entrar a ver que está pasando en el grupo de stickers aquí está mi cámara ay wey me llego con la luz prendida 7 días felicidades llego aquí estoy estoy en un grupo como con 140 desconocidos donde solo mandamos stickers lo valen porque también te hacen stickers me encanta aquí diego de 38 años tienen la tecnología i'm losing my age era un chiste ricardo obviamente tienen la tecnología pero tú no la tienes no ya la bajé ya la bajé ah ya di la tecnología ya puedo hacerte pero alguien me pasa el sticker de que no verga entiende plim ahí está es una señora diciendo que no verga que no verga entiende gracias listo se acabó como deberían ser todas las conversaciones en esta vida pues bueno Elon Musk dice que ya nos vamos a comunicar a través de Elon Musk 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 hay algo una anécdota muy cagada que me encanta es que eres un forever young y eso me encanta me gusta que te estás refiriendo a mi como forever young y no chaburruco lo cual agradezco es que mantienes al alma joven pero es responsable wey o sea que fuera chaburruco estaría sacada hay que tirar unas chelas no puedo grabar esto en Nisa Richie te ofrecí café y me pediste agua o sea esa taza tiene agua es nada más para que se me haba amador una persona responsable pero me da mucha risa que me contaste que eras fan de Harry Potter durante una época de tu vida o sea cuando Harry Potter cuando estaba el hype de Harry Potter y si bien eres una persona que se reconoce como alguien nerd te fuiste a formar a la librería Gandhi cuando salió el libro el último y estaba llena cuando llegué ibas con una ex además iba con mi novia y fue de qué error la puedes contar desde arriba por favor es que me encanta o sea fue Gandhi cuando salió el libro es una época en la que todavía no entiendes cómo funciona ese fenómeno ahorita ya está claro sobre todo con los tenis antes era como voy a tener que formar desde las 6 de la mañana para tal vez conseguir ese par antes era como es un libro entonces Gandhi sacó como un si lo compras ahorita no tienes que hacer la fila el día que salga Gandhi el activista Gandhi el activista que murió la tienda la tienda de libros y yo lo hice la pre compra ajá que en teoría tú no vas a llegar como eh ya lo pre compré puedo comprarlo puedo llevármelo y era como sí eso era en mi cabeza y salía creo que un viernes en la noche tenía que ir a recogerlo y le dije a mi novia me acompañas y me dijo claro fuimos y cuando vamos llegando yo empiezo a ver cámaras de televisión banda disfrazada y yo así de ¿en qué nos metimos? ¿qué está pasando? es cierto que te fuiste ¿no? que dijiste soy un pinche teto que había gente disfrazada no los juzgo no los juzgo yo nada más no esperaba encontrar ese nivel de fanatismo y llegué así como bueno estos pendejos seguramente no lo han comprado yo sí voy a entrar y salir rápido ya lo pre compré ah sí sube y la fila era como de Disney güey era de ya sabes y vi la fila estuve 10 minutos no me moví un centímetro y le dije morra vámonos vengo mañana a la verga Harry Potter por eso me caes tan bien es algo que admiro de ti eres por imbécil por cínico y porque como que no buscas esto es muy lejos de mamarte no buscas la pretensión y eres como cool enough el coolness suficiente soy el güey que te admite que lee Harry Potter pero güey no me voy a formar con la bola de tetos soy el güey que está casado pero no me voy a dejar de vestir verguísima tengo una hija y no me voy a dejar de poner pinches Jordans increíbles que combinen con mi camisa como que mantienes ese espíritu joven y es algo que me ha encantado desde que te conozco eres desmadroso güey eres como niñote yo soy niño de 38 años ¿cuánto tiempo crees que te dure eso? ¿cuál crees que es el tiptoño skinca cursi sobre cómo ser así? es que porque tienes como una cadencia para vivir como no la forces ¿cuál es la? forces pero te he visto alterado muy pocas veces y cuando te he visto alterado te he visto alterado así trabado ayer me alteré muy feo con una señora con su perro pero te alteras te alteras en tu mente pero no no traía correa ya tocó a mi perro y le empecé a gritar y no me peló y eso me emputó más porque no me hace caso a la señora ¿qué le dijiste? ponle correa a tu perro y entonces no se cuenta pasa eso se va ya el caché mi perro volteo y le grito una correa estaría chida ¿no? y me doy cuenta que trae el cubrebocas y no voltea y dije tal vez no me escuchó me quito el cubrebocas ponle puta correa a tu perro ponle puta correa a tu perro y no volteó y eso me enojó aún más que si se hubiera volteado y le hiciera a su perro mata ahí yo había empezado a correr y le atacaba por atrás ¿eh? ¿qué se siente? ¡estoy hablando! ¿qué se siente que no trae correa a alguien? ¿qué se siente que no trae correa? es broma es broma nunca vamos a atacar a nadie es broma pero no sé cuál es el secreto de esta juventud de que sigues poniendo el básquet así como ¡uh! el básquet o sea lo que yo es que hay mucha gente que sigue siendo un güey que cuando se emociona le hace ¡uh! sí porque ¡sí! eso ¿ves? es que creo que hay gente que siente que ciertas cosas solo son en cierto momento o en cierta edad o sea que ya ya pasó mi adolescencia ya no puedo ya tengo una hija ya no puedo de meterme MDMA tal vez una vez al año ¿sabes? tal vez no todos los fines de semana güey es encontrar eso que te gusta sin que afecte tu vida actual y ya si tú eres vale verga el planeta si tú eres feliz a menos que seas pederasta y si no está padre que tú seas feliz no está chido pero si tú eres feliz ya que te valga verga lo demás y eso es lo que creo que hace que sea easygoing que yo o sea es como ¡ah! me gustan las tortugas ninja tal vez ya no estoy en un punto para tener una playa de las tortugas ninja pero si un tatuaje y me acuerdo que ya te dije como güey que pedo el disco de Vanilla Ice sobre las tortugas ninja me dijiste ¡es una verga de disco! ¡me encantan! ¡rap! Vanilla Ice y Tortugas Ninja es la mejor combinación que existe esa seña si me la hace Vanilla Ice entonces te lo pregunto de corazón o sea en serio porque tengo esa duda ¿cómo encuentras ese balance de Ralph Macchio? o sea ¿cómo chingados le haces para balancear el desmadre con ser un buen padre de familia con ser un fantástico esposo con tener cerca a los amigos con echar desmadre pero no demasiado con pues hay que tus prioridades claras o sea ya llega un punto donde sabes si esta peda que me voy a poner hasta las 7 de la mañana el conflicto que va a causar en mi vida vale menos o es más complicado más desastre que lo bien que me la voy a pasar en la peda entonces ya vete ¿sabes? ¿pero qué tanto es escuchar al niño que dice ¡ay que todos me salen las tortugas ninja! o sea ¿qué tanto es mantener a ese niño y escucharlo? yo creo que es importante porque pues ese niño es el que te o sea si niegas siempre a ese niño vas a estar como ya nada me hace feliz o sea porque y eso me pasa yo me he dado cuenta que mientras te acuerdas ese episodio de South Park donde Stan solo empieza a escuchar ruidos de pedos ajá cuando ve cortes de película solo escucha como exacto y es porque todo es mierda eso me empezó a pasar como ningún pito me monaba o sea como todo me caga ayer era como compramos un librero para armar yo soy pésimo armando libreros y esas madres siempre lo acabo y es puta madre lucha al revés soy ese idiota y me hace sentir tonto entonces lo empezamos a sacar y le digo a Ana me caga armar cosas y se volvió y me dijo te caga todo Diego y le dije si pero a veces eres fan de muchas cosas y te divierte creo que es no llegar a eso porque a mi si me empezó a pasar ese estanazo de ya todo es mierda me voy a quedar refugiado en lo mío y es como no si hay cosas que pueden seguir ocurriendo en tu vida y en el futuro en la adultez que te van a dar la misma felicidad que te van las tortugas ninja que te daba drogarte en martes que te daba llegar en vivo al trabajo que te daba coger con gente cuyo nombre nunca supiste no es nada más otra etapa y eso no tengo como decirte porque eso es algo que yo descubrí como de ya no estoy para eso o sea ya si por supuesto me gusta chupar me gusta chupar madre me gustan todavía algunas drogas consumo todo mucho menos aparte de por la pandemia porque pues ya no es como antes ya inclusive ya tu grupo de amigos que va contigo en esto cambia o sea yo si me quiero empedar un martes ya es difícil encontrar que empedarme ese martes pero me encantó eso que dices muy a los simpson ser como el niño ser como el niño hacer con cariño hacer con cariño ser como el niño ser como el niño que es no dar una edad y me lo había dicho me lo dijo Ray Contreras un día como deja de pensar que la adolescencia es de los 14 a los 18 y que ahí es cuando te pones tus pedas etcétera puedes vivir otras etapas de tu vida en otros momentos y es más o menos lo que dices como mantener felicidad sin juzgar el número de edad insisto es que te hace feliz a ti hazlo ya que te va la verga y es que hay una frase muy de de sticker de coche gringo que es como growing es growing old is mandatory growing up is optional nos la traduces envejecer es a huevo crecer es opcional o madurar es opcional y con esa nos quedamos con ese hermoso bumper sticker sean sean como Sanasi sean como Sanasi no se olviden del niño al que el que echa desmadre el que echa el party el que se emociona por cosas el que se decepciona porque pierde un ídolo pero 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 tiene sus ahorros el ahorro el balance familia responsabilidades todo en orden si me encanta tu balance de fucking Ralph Macchio viste como no dice nada terminamos te quiero mucho sabes que te quiero mucho sabes que te quiero mucho 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 un maldito placer esto fue Neurosis y ánimo con invitado que diversión que bien me la pasé nos vemos en la próxima emisión recuerden que los martes es solo y los domingos con amigos ah si los miércoles porque lo ves que domingo rima con amigo ajá domingo amigos no lo salen los domingos como para que la banda que está acá llorando se sienta contenta por algo bien si es buen día el domingo para levantar ánimo nos despedimos hay mucha acción en mi casa a ver están unos wees limpiando a la verga aparte trae una pelu bueno es su pelo pero parece como que de Mad Max trae un afro muy grande parece Big Metra parece que Big Metra está Big Metra está rapeando y lavando wow y si quiero a mi hija no la va a matar cámaras suscríbanse a esas cosas los quiero mucho y recuerden mantener siempre como lo hace mi amigo Diego el tenerecto porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar pronto sabremos lo que queremos y las verdades pronto las tendremos en todos